Rajobo Sineb, Incesión Si amarte fuera ilegal, tuviera causas probables, de ti me dejo arrestar, si cumplo una condena en tu peso inolvidable, yo que digo un santo no la amar a nadie, pero a la larga siempre lo caza alguien, juré que no me iba a pasar Y en la lista de cupido soy uno más, bip bip, ¿quién para el tráfico ahí? La number one queen, nació pa' mí y está pa' su king, por eso le di la llave de mi castillo Todo el mundo se puede enamorar, esto que sentimos no es ilegal, todo el mundo se puede enamorar, esto que sentimos no es ilegal, no es ilegal No es ilegal No es ilegal Yo le llamo Candela, es la reina de todas las favelas, el amor siempre estuve cautela, no sé cómo termina así Si amarte un crimen yo me declaro culpable, dice que estoy loco pero deja lo que hable, júntate en el Panamera y grita por la carretera que seremos inseparables Todo el mundo se puede enamorar, esto que sentimos no es ilegal, todo el mundo se puede enamorar, esto que sentimos no es ilegal, no es ilegal 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 Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal